Muy buenas gente, aquí estamos en mi opinión sobre Alien Isolation Yo creo que después de pasaros la guía en directo aquí, disfrutando con todos vosotros Ha sido una guía impresionante, yo me lo he pasado pipa Y voy a dar mi opinión sobre este juego y para que, bueno, para los que tengan dudas Si quieren comprarse o no comprarse, pues voy a dar una opinión un poquito resumida, ¿vale? Sobre este juego Bueno, deciros que en general el juego me ha encantado O sea, el juego es un juego de la leche Ya habéis visto lo que he disfrutado en directo Si no, ahí tenéis la guía, está en una lista de reproducción en mi canal Pues he disfrutado muchísimo de principio a fin con este juego O sea, le he disfrutado, eso sí, he sudado la gota gorda Ya habéis visto como he sufrido Hay momentos en que he tenido que parar de lo que he sufrido, ¿no? Del miedo que tenía en el cuerpo Al final eso es lo que quiere transmitir el juego, ¿no? Terror, o sea, por lo menos a mí ha conseguido transmitirme Bueno, voy a hablar un poquito en aspectos generales del juego Tampoco voy a entrar mucho a explayarme demasiado Pero sí, un poquito voy a dar en general Si queréis ver cómo lo he disfrutado Ahí está en el canal, ¿vale? Pero solamente quiero dar mi opinión cortita sobre este juego Bueno, el juego gráficamente es impresionante O sea, a mí por lo menos se ha visto cosas mejores Pero estamos hablando de una Play 4 En PC no sé cómo se verá Estamos hablando de una Play 4 Y para mí, en Play 4 ha sido increíble Unos efectos de iluminación y de sombras dinámicos Ha tenido, bueno, partículas también están bastante bien El humo y todo eso Está muy bien recreado La nave, la ambientación es increíble Está perfectamente recreado Comparándolo con Alien, el octavo pasajero Que es el primer Alien El sonido es increíble O sea, no tengo nada que decir más del sonido Es puramente increíble El terror O sea, sin que el Alien esté ahí El terror La comida de cabeza que te puede llegar a hacer con ese Con solamente escuchar sus pasos, tío O sus pasos O sus gritos O los gritos de alguien O lo que sea Pero está muy bien hecho Para mí, sobresaliente en sonido Eso sí, las animaciones del Alien son un poquito toscas Me gustaría que se hubiera pulido un poquito más Esa es la parte, bueno, negativa vamos a llamar O sea, le doy un notable, un 7,5 le doy a las animaciones Pero sí que hubiera, si hubiera mejor un poquito Estaría muy bien Mucho mejor, querría decir Después, la duración nos ha durado unas 24 horas en el canal O sea, hemos estado 24 horas con el juego en el canal Pasando miedo Increíble Para mí, por lo menos, increíble La duración muy, muy, muy buena Muy recomendable Y después, en general La historia también me ha gustado muchísimo Ya sabéis que es Ripley que quiere buscar a su madre Y, bueno, pues Va por el espacio buscando la nave Donde estaba su madre Que es la primera película de Alien Entonces, bueno, la historia No es que sea la leche Pero no está mal No está mal, no está mal La verdad, hay momentos muy épicos Muy cinematográficos Está muy bien, o sea Luego también hay otra cosa que quiero recalcar Y es que es un juego de terror y sigilo O sea, tienes que pasarte un sigilo Pero sí que hay momentos de acción y de puzzle Que con minijuegos y tal Ya sabéis, cuando abrís la puerta y tal Hay un pequeño minijuego Para abrir la puerta Y está muy bien Hay varios minijuegos 6, 7, 8 minijuegos habrá durante el juego Y está muy bien, la verdad A mí por lo menos me ha gustado Y te crea más tensión ahora de abrir puerta Porque no sabes dónde está el Alien No puedes mirar para atrás Y estás con el maldito minijuego Y no sabes si te va a venir a ti Entonces, te crea más tensión Me gusta Me gusta esa parte del minijuego Y, bueno, hablando de minijuego La ambientación, el sonido Las animaciones La duración Y nada La diversión Nada más que decir La diversión me ha divertido muchísimo Es un juego que No me esperaba que fuera tan bueno O sea, no me esperaba que fuera tan bueno Igual yo que soy súper fan de Alien Igual me lo puedo tomar así, ¿no? Pero me ha impresionado La verdad que me ha impresionado el juego Y a vosotros también nos ha gustado O sea, para ser un juego de terror No pensaba que tanta gente lo seguiría Y le gustaría, la verdad, ¿eh? O sea, porque en esos juegos La gente no sigue tanto a esos juegos Y sí, a Call of Duty Y estas cosas Pero sí que me ha impresionado mucho Que siguieseis bastante el Alien Y la verdad que me encanta Que os gusten estos juegos Que no son tan populares, ¿no? Pero bueno, estas son mis pequeñas impresiones De juego Yo creo que Es más que recomendable Si te gusta el Alien O sea, eso sin duda Si te gusta el terror El sigilo Y... Y pasar miedo O sea, es súper recomendable este juego Eso sí, una cosita Lo que me ha parecido curioso Son las situaciones Que se crean dentro de la nave ¿No? Entonces, tenemos el Alien Como enemigo Tenemos los Hibor Los robots Tenemos las personas Y tenemos nuestros aliados Entonces Según cómo nos comportemos Con esos robots Según cómo nos comportemos Con ese... Con esa gente Por ejemplo Si les disparamos para matarles El Alien va a escuchar los disparos Con lo que Vendrán a por nosotros O sea Es como Tenemos que tener cuidado Con qué hacemos Fura al Alien Con qué... Cómo reaccionamos Aunque no esté el Alien Porque Si nos escucha el Alien Va a venir a por nosotros Enseguida Entonces tenemos que tener un poco cuidado Aunque no esté el Alien ahí mismo Tenemos que tener cuidado Con qué... Qué... Qué hacemos Entonces Eh... Y fuera de eso Tenía una cosita más que comentar Que se me ha olvidado ahora mismo ¡Ay! Mierda Pues se me ha olvidado Tenía una cosita Una chorradita más para comentar Pero se me ha olvidado ahora Y... Y bueno Luego también Que no he comentado Las armas Hay bastante cantidad de armas No sé si habrá unas 15 armas Eh... Está bastante bien Y luego tenemos el radar Que el radar te pone todavía más nervioso Hay momentos en los que hay interferencias Y el radar falla Y te salen puntos por todos los sitios Y... Está bastante bien pensado O sea Está muy bien pensado Según qué situaciones del juego Y la verdad que... Me encanta Yo le pondría un 8,5 Ya sabéis que yo Para las notas soy bastante crítico O sea Pongo un 8,5 Para mí es una notaza del copón Eh... Entonces para mí Los 9 De 9 en adelante Solo se los llevan las obras maestras Que hay muy pocas Yo tengo muy pocas obras maestras Repartidas durante la historia Que llevo jugando yo A los videojuegos Y eso que juego A cientos Si no más de mil juegos Estoy seguro Eh... Si no juego a más de mil juegos Eh... Y muy poquitos Se llevan la etiqueta de obra maestra Y otros Se quedan justo a las puertas ¿No? Justo ahí al lado 8,5 Pues uno de estos Es el Alien Porque a mí me ha encantado O sea Me ha encantado Un juego muy redondo Muy recomendable Y nada Espero que os haya gustado esta opinión Eh... Si os gusta el video Un like favorito Compartidlo por ahí Y nada Si os gusta el juego Compradlo Sin duda Un saludito Y adiós